Porque yo cuando era pequeño veía manga los niños, no adultos. Ahora muchísimos adultos se están viendo en autobús, en metro. Luego voy a... he visto otro día en karaoke. La gente de 40, 50 años está cantando títulos de dibujos anuales en karaoke. Porque son los niños que han crecido. Son mucho más que han hecho adultos. Pero yo desde pequeño veía su serie. Pero me sorprendí tremendo. Y decían, esto es más, es más. Así va Japón. A nosotros nos gusta mucho el manga. Sí. Y yo, nosotros siempre veía... Por ejemplo yo era béisbol. Señor Takashi también hace béisbol. Es que en Japón hay mucho béisbol. Sí, luego empezó... Bueno, en el 28, ha visto mundial de Argentina. Le gustó, quería introducir, ¿no? Quiere transmitir su ventaja a sus... Digamos, atractivo a público. Entonces, a través de su manga quería enseñar norma, reglamento. Todo eso, o sea... Esa es su idea. Decida que salió bien. Perfecto. Perfecto. Y muchos niños de Japón, que vamos, gracias a su manga, he sido futbolista. No, no no, no. Tengo que hacer nada. Y ya ha otra. Todo eso. Pero de esta manera. Tengo que hacer nada. Gracias.